¡Hola! Estamos estudiando las disoluciones y hoy en Ciencias para Todos vamos a aprender cómo hacer una disolución de sulfato de cobro. Necesitaremos primero el matraz aforado tal vez, un vaso precipitado, vidrio de reloj, varilla agitadora, embudo, frasco lavado. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche, quiero de noche a un tipo listo que va a ligar, es una spa de con dos asientos, coge dos cientos sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Los pasos para hacer la disolución es primero calcular las cantidades que se necesitan, luego vamos a pesar lo que es el sulfato de cobre, y a continuación vertimos la mitad de agua destilada en el recipiente y vertimos poco a poco la cantidad de sulfato de cobre. Luego agitamos con la varilla agitadora y vertimos la disolución en el matriz aforado. Matraz. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche, quiero de noche a un tipo listo que va a ligar, es una spa de con dos asientos, coge dos cientos sin apretar. Venga, no, 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 no. Dile a papá que me voy de la ciudad, que me voy de la ciudad, ¡Natorado! A ver, cuando acabe la práctica voy a pasar por la... Es muy importante calcular bien la concentración para que la disolución salga correctamente. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en el próximo experimento. Gracias por ver el video.